¡Hola que sí, mi gente! ¡Arrima de plena! ¡Dice así! ¡Mi Juana! Mañana por la mañana te espero, Juana, tomaré el té Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la tonta al pie La puse, pie, la rodilla, la pantorrilla y espero el té Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la tonta al pie Y el día que yo te vi, recuerdo que te besé Y lo que jamás sentí yo, mi linda Juana, nunca diré Tu amor es el rey querido, que a ti te pareció mal Por eso te digo, Juana, no hay compromiso matrimonial Pero mañana por la mañana te espero, Juana, tomaré el té Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la tonta al pie Pero mañana por la mañana te espero, Juana, tomaré el té Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la tonta al pie La puse, pie, la rodilla, la pantorrilla y espero el té Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la tonta al pie Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la tonta al pie Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la tonta al pie